Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, tenemos una noticia o una media mala noticia, pero es algo que yo le quiero compartir porque puede ser una verdad y quien lo está diciendo es directamente John Professor de FTP. Yo sé que hace mucho tiempo no cubrimos una noticia directamente que venga de él, pero aquí lo vamos a hacer. Antes de comenzar, recordarle que el evento de Apple será el 8 de marzo, lo que quiere decir que si vemos el febrero aquí, el 26 de febrero, ya el primero de marzo, primero de marzo, ellos deberían de enviar la invitación para la prensa, así que nosotros vamos a estar en Barcelona, pero vamos a hacer un videito, vamos a hacer algo para avisarles y confirmarles. Si el martes primero de marzo no lanzan la invitación, el martes 8 de marzo tampoco vamos a tener evento. Ok, y también de que hay más reportes de que el Apple, los headsets de Apple están en la segunda fase de EBT. El artículo habla de que tendremos, de que el headset de Apple, los VR de Apple, que pueden ser AR o VR, van a comenzar en producción masiva a finales de este mismo año. Lo que quiere decir y esperamos, y también John Procer lo dice y lo comparte, de que posiblemente tendremos ya el dispositivo para inicios o Spring del 2023. Spring es primavera del 2023. Ahora sí, vamos con la noticia y es sobre una filtración. Vamos a dejar que John Procer lo diga. Una fuente le envió esto, no estoy seguro si ya se fue por todo el internet ya, pero una cuenta en Weibo puso esta, este schematic, este gráfico, esta, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Es el plano de un iPhone, diciendo, refiriéndose al iPhone 14. Ahora, a lo primero no se ve nada diferente a lo que ya hemos visto antes, dice, es algo que vamos a tener, estábamos asegurados de que vamos a tener, pero este es el primer plano de esta manera que hemos visto. Las otras que hemos visto, que él muestra aquí, son renders de, directamente son renders de rumores. Ok, este es el primer plano que vemos. Entonces, él dice lo siguiente, nosotros asumimos, ¿verdad? Con ver la imagen, asumimos que iba a ser algo pequeño y bonito, ¿verdad? Viendo las imágenes. Pero en este plano, bro, esto es muy raro, esto es grandemente raro, dice. Y él dice, y es algo que también yo lo comparto, él no va a hacer un video simplemente por una foto random. Escuchen aquí, él dice, no voy a hacer una foto random. Oye, huevo. No voy a hacer un video por una imagen random que me manden en huevo. Yo hago este episodio porque, yo hago este episodio porque, porque él ha verificado de manera independiente de que esta imagen es real. Esto es, esto es, esta es la imagen, esto es lo que vamos a tener, dice, esto es real. Es real. Miren lo que nosotros hemos estado, hemos estado viendo por meses ahora, por semanas. Eso es lo que hemos estado mostrándolo. Comparado con el tamaño real. Miren eso, señores. El notch o el cutout es demasiado grande, mi niño. Demasiado grande. Esto es, esto es, esto es muy grande. Esto es, esto es muy grande. Entonces ya lo que él habla de que él lo odia, de que, y hace un chiste ahí de que no, no, no voy a decir que me voy a matar por esto, pero al ver esta imagen, no me quita las, me deja las ganas, o me quita las, como fue que lo dijo, no recuerdo, pero no importa. Al parecer va a ser un poquito más grande de lo que esperábamos. ¿Qué usted piensa? ¿Usted piensa que es verdad? ¿Usted piensa que es mentira? Ya es hora que no le prestemos atención a nada de lo que dice Jon Prosser por los errores que ha cometido en el pasado. Dígame en los comentarios. Yo, yo siento, no sé, yo le, hay, hay que, hay que tener un poquito de confianza a Jon Prosser, pero hay que ver. Toca ver, toca esperar. Grande. Puede ser, pero si es grande, así de grande. Mira en las otras imágenes, mira por ejemplo, IS Update, que se ve el, el, el loguito chiquitico cuando tú pones iPhone 14. Y es como él dijo, esta versión no se ha filtrado, no, ah, mira, hace cinco horas. Ahora, New Apple Leaks, Design Chuck. Esto siempre lo ponen en Forbes. Siempre, siempre, siempre. A ver, a ver, no, no habla del nuevo, de la nueva foto de Weevil. Pero Forbes, esa, esa persona, Gordon Kelly, todos los artículos de él es siempre Design Chuck, Design Chuck. Mira, si tú entras aquí, tú ves todos los artículos de él, Chuck, ¿verdad? A ver, ¿qué tanto puede cargar? Ah, no, no puedo cargar más, más artículos. Ese tipo siempre escribe eso. Aquí yo tendría que ir más atrás para seguirle mostrando, pero él siempre usa esa palabra. De que estoy impactado. No puedo respirar con el nuevo diseño. Díganme qué ustedes piensan en los comentarios. Eso es todo por este video. Si les gustó, siempre una manita arriba. Marciano Tech, cierra sección.